Jesús 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 Mi Señor, mi amado, mi adorado Mi consentido, mi siervo herido Quiero ser tu consuelo, tu paz, tu cielo Todo mi anhelo es fundirme en tu fuego Brisa fresca y agua clara que sacie tu mirada Consumida en ti Consumido en mí Jesús Mi verbo encarnado, mi tesoro hallado Corazón ardiente, amor crucificado Mi esposo y mi vida, uno a ti mis heridas Me adentro en tus llagas, pon tu todo en mi nada Mi Jesús, Eucaristía, mi esperanza y mi alegría Hostia viva en ti Hostia viva en mí Jesús 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 Para siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre se ha alabado mi Jesús sacramentado, en el cielo y en la tierra, vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado, en el cielo, en la tierra, en toda parte y lugar. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, y María concebida, sin pecado original. Amén. Te saludamos Jesús bendito, aquí, en todos los agrarios de la tierra, y en el mundo entero, en todos los tiempos. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, sea para siempre bendita y alabada. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, sea para siempre bendita y alabada. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, sea para siempre bendita y alabada. Señor, dijiste que donde hay dos o tres reunidos en tu santo nombre, aquí estarías con nosotros. Aquí estamos, Jesús mío, unidos en una sola voluntad, unidos a todo el cielo, a los ángeles, a los santos, a nuestra santísima madre, a Luisa, a toda la iglesia purgante. A nombre de todos y de toda la creación. Nos unimos, nos unimos con todos, en una sola iglesia, en tu iglesia, Jesús amado. Nos unimos en tu adorabilísima voluntad y en tu divino querer, para amarte, adorarte, bendecirte, repararte y darte gracias. Queremos consolarte y compensarte por todos y por todo, especialmente en este día, Jesús mío. Queremos acompañar a tu iglesia en el sínodo. Oh Jesús mío, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas, en las que, en las que, por amor nuestro, quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable, como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. Ah, dame tu ayuda, gracias, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito, mientras medito ahora, la decimoctava hora. Y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero, en mi intención, meditarlas durante todas las horas, en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes, o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí, y para muchos, especialmente para las benditas almas del purgatorio, como si, en efecto, hiciéramos santamente, todo lo que deseamos practicar. Amado Jesús mío, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón santísimo, y fundida en tu adorable voluntad, y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Decimoctava hora, de las diez a las once de la mañana, Jesús, toma la cruz, y se dirige al Calvario, donde es desnudado, donde es desnudado. Mi Jesús, amor insaciable, veo que no te das paz, siento tus desvaríos de amor, tus dolores, el corazón te late con fuerza, y en cada latido, siento explosiones, ternuras, violencias de amor, y tú, no pudiendo contener el fuego que te devora, te afanas, gimes, suspiras, y en cada gemido, te oigo decir, cruz, cada gota de tu sangre, repite, cruz, todas tus penas, en las cuales, como en un mar interminable, tú nadas dentro, repiten entre ellas, cruz, y tú exclamas, oh cruz, amada y suspirada, tú sola salvarás a mis hijos, y yo concentro en ti, todo mi amor, segunda coronación de espinas, entre tanto, tus enemigos, te hacen reentrar en el pretorio, te quitan la púrpura, queriendo ponerte de nuevo tus vestidos, pero hay, cuánto dolor, me sería más dulce el morir, que verte sufrir tanto, la vestidura, se atora en la corona, y no pueden sacártela por arriba, así que con crueldad jamás vista, te arrancan todo junto, vestidos y corona, a tan cruel tirón, muchas espinas se rompen, y quedan clavadas en tu santísima cabeza, la sangre a ríos te llueve, y es tanto tu dolor, que gimes, pero tus enemigos, no tomando en cuenta tus torturas, te ponen tus vestiduras, y de nuevo vuelven a ponerte la corona, oprimiéndola fuertemente sobre tu cabeza, y hacen que las espinas, te lleguen a los ojos, a las orejas, así que no hay parte de tu santísima cabeza, que no sientan los pinchazos de ellas, es tanto tu dolor, que vacilas bajo esas manos crueles, te estremeces de pies a cabeza, y entre atroces espasmos, estás a punto de morir, y con tus ojos apagados, llenos de sangre, con trabajos me miras, para pedirme ayuda en medio de tanto dolor, mi Jesús, Rey de los dolores, deja que te sostenga, y te estreche a mi corazón, quisiera tomar el fuego que te devora, para incinerar a tus enemigos, y ponerte a salvo, pero tú, no quieres, porque las ansias de la cruz, se hacen más ardientes, y quieres inmolarte, ya sobre ella, aún para bien de tus mismos enemigos, pero mientras te estrecho a mi corazón, tú estrechándome al tuyo, me dices, hija mía, hazme desahogar mi amor, y junto conmigo, repara por aquellos, que hacen el bien, y me deshonran, estos judíos, me visten con mis ropas, para desacreditarme, mayormente ante el pueblo, para convencerlo, de que yo, soy un malhechor, aparentemente, la acción de vestirme, era buena, pero en sí misma, era mala, cuantos hacen obras buenas, administran sacramentos, los frecuentan, pero con fines humanos, e incluso perversos, pero el bien mal hecho, lleva a la dureza, yo quiero ser coronado, una segunda vez, con dolores más atroces, que la primera, para romper esta dureza, y así, con mis espinas, atraerlos a mí, ah hija mía, esta segunda coronación, de espinas, me es mucho más dolorosa, la cabeza me la siento, nadando entre espinas, y en cada movimiento, que hago, o golpe que me dan, tantas muertes crueles sufro, pero así, la malicia, de las ofensas, las reparo, y reparo, por aquellos, que en cualquier estado, de ánimo, en que se encuentren, en vez de pensar, en la propia santificación, se disipan, y rechazan, mi gracia, y regresan, a darme espinas, las más punzantes, y yo, soy obligado, a gemir, a llorar, con lágrimas, de sangre, y a suspirar, por su salvación, ah, yo hago de todo, por amarlas, y las criaturas, hacen de todo, para ofenderme, al menos, tú, no me dejes, solo, en mis penas, y en mis reparaciones, Jesús, toma la cruz, destrozado, bien mío, contigo, reparo, contigo, sufro, pero veo, que tus enemigos, te precipitan, por las escaleras, el pueblo, con furor, y ansias, te espera, ya te hacen encontrar, preparada la cruz, que con tantos suspiros, buscas, y tú, con amor, la miras, y con paso decidido, te acercas, a abrazarla, pero antes, la besas, y corriéndote, un estremecimiento, de alegría, por tu santísima, humanidad, con sumo contento, tuyo, vuelves a mirarla, y mides, su largo, y su ancho, en ella, estableces, la porción, para todas, las criaturas, las dotas, suficientemente, para vincularlas, a la divinidad, con nudo, de nupcias, y hacerlas, herederas, del reino, de los cielos, después, no pudiendo, contener, el amor, con el cual, las amas, vuelves, a besar la cruz, y le dices, cruz, cruz, adorada, finalmente, te abrazo, eras, tú, el suspiro, de mi corazón, el martirio, de mi amor, pero, tú, oh, cruz, tardaste, hasta ahora, mientras, mis pasos, siempre, se dirigían, hacia, a ti, cruz, santa, eras, tú, la meta, de mis deseos, la finalidad, de mi existencia, acá abajo, en ti, concentro, todo, mi ser, en ti, pongo, a todos, mis hijos, y, tú, serás, su vida, y, su luz, su defensa, su custodia, su fuerza, tú, los ayudarás, en todo, y, me los conducirás, gloriosos, al cielo, oh, cruz, cátedra, de sabiduría, sólo, tú, enseñarás, la verdadera, santidad, sólo, tú, formarás, los héroes, los atletas, los mártires, los santos, cruz bella, tú, eres, mi trono, y, debiendo yo partir, de la tierra, tú, permanecerás, en lugar mío, a ti, te entrego, en dote, a todas, las almas, a ti, las confío, para que, me las custodies, y, me las salves, y, diciendo esto, ansioso, te la haces poner, sobre tus santísimos hombros, a mi Jesús, la cruz, para tu amor, es demasiado ligera, pero, al peso de la cruz, se une, el de nuestras enormes, e inmensas, culpas, enormes, e inmensas, cuanto es, la extensión, de los cielos, y, tú, quebrantado, bien mío, te sientes, aplastar, bajo el peso, de tantas culpas, tu alma, se horroriza, ante la vista, de ellas, y, sientes la pena, de cada culpa, tu santidad, queda turbada, ante tanta fealdad, y, por esto, poniendo la cruz, sobre tus hombros, vacilas, jadeas, y, de tu santísima humanidad, brota, un sudor mortal, amor mío, no tengo ánimo, para dejarte solo, quiero dividir, junto contigo, el peso de la cruz, para aliviarte, el peso, de las culpas, me estrecho, a tus pies, quiero darte, a nombre, de todas las criaturas, amor, por quien no te ama, alabanzas, por quien te desprecia, bendiciones, agradecimientos, obediencia, por todas, declaro, que, en cualquier ofensa, que recibas, yo quiero ofrecerte, toda yo misma, para repararte, mejor aún, te ofreceré, a tu madre santísima, y haré el acto, opuesto, a las ofensas, que las criaturas, te hacen, y te consolaré, con mis besos, y mis continuos, actos de amor, pero veo, que soy demasiado, miserable, tengo necesidad, de ti, para poderte, reparar de verdad, por eso, me uno, a tu santísima, humanidad, y junto a ti, uno, mis pensamientos, a los tuyos, para reparar, mis pensamientos, malos, y los de todos, uno, mi boca, a la tuya, para reparar, las blasfemias, y las malas conversaciones, uno, mi corazón, al tuyo, para reparar, las inclinaciones, los deseos, y los afectos, malos, en una palabra, Jesús, quiero reparar, todo lo que repara, tu santísima, humanidad, uniendome, a la inmensidad, de tu amor, por todos, y al bien, inmenso, que haces, a todos, pero no estoy contenta, no estoy contenta, quiero unirme, a tu divinidad, y perder mi nada, en ella, y así, te doy el todo, te doy tu amor, para confortar, por tus amarguras, te doy tu corazón, para reconfortarte, por nuestras frialdades, incorrespondencias, ingratitudes, y poco amor, de las criaturas, te doy tus armonías, para aliviarte el oído, de las blasfemias, que les llegan, te doy tu belleza, para reconfortarte, de las fealdades, de nuestras almas, cuando nos ensuciamos, en la culpa, te doy tu pureza, para aliviarte, por las faltas, de rectitud, de intención, y por el fango, y podredumbre, que besen tantas almas, te doy tu inmensidad, para aliviarte, de las estrechezas voluntarias, donde se meten las almas, te doy tu ardor, para quemar todos los pecados, y todos los corazones, a fin de que todos te amen, y ninguno más te ofenda, en suma, te doy todo lo que tú eres, para darte satisfacción infinita, amor eterno, inmenso e infinito, la vía dolorosa, al calvario, mi pacientísimo Jesús, veo que das los primeros pasos, bajo el peso enorme, de la cruz, y yo, uno mis pasos, a los tuyos, y cuando tú, débil, desangrado, y vacilante, estés por caer, yo estaré a tu lado, para sostenerte, pondré mis ojos, mis hombros, bajo la cruz, para dividir junto contigo, el peso de ella, tú no me desteñarás, si no, acéptame, como tu fiel compañera, oh Jesús, me miras, y veo que reparas, por aquellos, que no llevan, con resignación, su propia cruz, sino que maldicen, se irritan, se suicidan, y cometen suicidios, homicidios, y tú, impetras, para todos, amor, y resignación, a la propia cruz, pero es tanto, tu dolor, que te sientes, como destrozar, bajo la cruz, Jesús, cae, por primera vez, son apenas, los primeros pasos, que das, y ya caes, bajo de ella, y al caer, te golpeas, en las piedras, las espinas, se clavan, más en tu cabeza, mientras que, todas tus llagas, se abren, y sangran, nuevamente, y como no tienes, fuerzas, para levantarte, tus enemigos, irritados, a patadas, y con empujones, tratan, de ponerte en pie, caído, amor mío, deja, que te ayude, a ponerte en pie, te bese, te limpie, la sangre, y junto contigo, repare, por aquellos, que pecan, por ignorancia, por fragilidad, y debilidad, y te ruego, que desayuda, a estas almas, Jesús, Jesús se encuentra, a su Madre Santísima, Pida mía, Jesús, tus amigos, haciéndote sufrir penas inauditas, han logrado ponerte en pie, y mientras caminas vacilante, oigo tu respiro afanoso, tu corazón late más fuerte, y nuevas penas, te lo traspasan, intensamente, sacudes la cabeza, para quitar de tus ojos, la sangre, que los llena, y ansioso, miras, a mi Jesús, entendido todo, es tu mamá, que como gimiente paloma, va en tu busca, quiere decirte una palabra, y recibir una última mirada tuya, y tú sientes sus penas, su corazón lacerado en el tuyo, y enternecido y herido, por vuestro común amor, la descubres, que abriéndose paso, a través de la muchedumbre, a cualquier costo, quiere verte, abrazarte, y darte, el último adiós, pero tú, quedas aún más traspasado, al ver su palidez mortal, y todas tus penas, reproducidas en ella, por la fuerza del amor, y si ella continúa viviendo, es sólo por un milagro, de tu omnipotencia, ya diriges tus pasos, al encuentro de los suyos, pero con trabajos, podéis intercambiar las miradas, o dolor de los corazones de ambos, los soldados lo advierten, y con golpes y empujones, impiden que madre e hijo, se den el último adiós, y es tan grande, la angustia de los dos, que tu mamá, queda petrificada, por el dolor, y casi está por sucumbir, y el fiel Juan, y las piadosas mujeres, la sostienen, mientras tú, de nuevo caes bajo la cruz, Jesús cae por segunda vez, entonces, tu doliente mamá, lo que no hace con el cuerpo, porque se ve imposibilitada, lo hace con el alma, entra en ti, hace suyo, el querer del eterno, y asociándose en todas tus penas, te hace el oficio de mamá, te besa, te repara, te cura, y en todas tus llagas, derrama el bálsamo, de su doloroso amor, mi penante Jesús, también yo me uno, con la traspasada mamá, hago mías todas tus penas, y en cada gota de tu sangre, en cada una de tus llagas, quiero hacerte de mamá, y junto con ella, y contigo, reparo por todos los encuentros peligrosos, y por aquellos que se exponen, a las ocasiones de pecar, o que obligados, a exponerse, por la necesidad, quedan atrapados, por el pecado, tú entretrán, entre tanto gimes, caído bajo la cruz, los soldados, temen que mueras, bajo el peso, de tantos martirios, y por la piedra, de tanta sangre, y por la pérdida, de tanta sangre, no obstante esto, a fuerza de latigazos, y patadas, con dificultad, llegan a ponerte de pie, así reparas, las repetidas caídas, en el pecado, los pecados graves, cometidos, por toda clase de personas, y ruegas, por los pecadores obstinados, y lloras, con lágrimas de sangre, por su conversión, la llaga del hombro, quebrantado amor mío, mientras te sigo, en las reparaciones, veo que no te sostienes, bajo el peso enorme, de la cruz, ya tiemblas todo, las espinas, a los continuos golpes, que recibes, penetran siempre más, en tu santísima cabeza, la cruz, por su gran peso, se hunde en tu hombro, formando una llaga, tan profunda, que descubre los huesos, y a cada paso, me parece que mueres, y por lo tanto, te ves imposibilitado, para seguir adelante, pero tú, que todo puede, tu amor, inmenso e infinito, te da la fuerza, y conforme sientes, que la cruz se hunde, en tu hombro, reparas, por los pecados, escondidos, que no siendo reparados, acrecientan, la crudeza, de tus dolores, mi Jesús, deja que ponga, mi hombro, bajo la cruz, para aliviarte, y contigo, reparo, todos los pecados, ocultos, el sirineo, carga, la cruz de Jesús, pero tus enemigos, por temor, de que tú mueras, bajo la cruz, obligan al sirineo, a ayudarte, a llevar la cruz, el cual, de mala gana, y refunfuñando, no por amor, sino por fuerza, te ayuda, y entonces, en tu corazón, hacen eco, todos los lamentos, de quien sufre, las faltas, de resignación, las rebeliones, los enojos, y los desprecios, en el sufrir, pero mucho más, quedas herido, al ver, que las almas, consagradas a ti, a quienes llamas, por compañeras, y ayudas, en tu dolor, te huyen, y si tú, las estrechas, a ti, con el dolor, ah, ellas se desvinculan, de tus brazos, para ir en busca, de placeres, y así, te dejan solo, para sufrir, mi Jesús, mientras reparo, contigo, te ruego, que me estreches, entre tus brazos, y tan fuerte, que no haya, ninguna pena, que tú sufras, de la cual, no tome parte, para transformarme, en ellas, y para compensarte, por el abandono, de todas las criaturas, fatigado, Jesús mío, con trabajo, caminas, y todo encorvado, pero veo, que te detienes, y tratas de mirar, corazón mío, pero, qué pasa, qué quieres, ah, es la Verónica, que sin temor, a nada, valiente, con un paño, te limpia el rostro, todo cubierto, de sangre, y tú, se lo dejas, empañado, estampado, en señal, de gratitud, generoso, Jesús mío, también, yo quiero, enjugarte, y no con un paño, sino, que quiero, ofrecerte, todo mi ser, para darte alivio, quiero, entrar, en tu interior, y darte, oh Jesús, latidos, por latidos, respiros, por respiros, afectos, por afectos, deseos, por deseos, lo que quiero decir, es que quiero arrojarme, en toda tu santísima, inteligencia, y haciendo correr, todos estos latidos, respiros, afectos, y deseos, en la inmensidad, de tu voluntad, intento, multiplicarlos, al infinito, quiero, oh mi Jesús, formar, olas de latidos, para hacer, que ningún latido, malo, repercuta, en tu corazón, y así, endulzar, todas las, internas, amarguras, de tu corazón, intento, formar, olas de deseos, y de afectos, para alejar, todos los deseos, y afectos, malos, que pudieran, mínimamente, entristecer, tu corazón, intento, también, oh mi Jesús, formar, olas de respiros, y de pensamientos, para alejar, cualquier respiro, o pensamiento, que pudiera, mínimamente, desagradarte, me estaría, haciendo guardia, oh Jesús, a fin de que, nada, pudiera, afligirte, que nada, pueda, acercárse, y que agregue, a tus penas, internas, otras amarguras, oh mi Jesús, haz que todo, mi interior, nade, en la inmensidad, del tuyo, así, podré, encontrar, amor, suficiente, y voluntad, inmensa, para impedir, que entre, en tu interior, amor, o malo, mi voluntad, que pudiera, desagradarte, oh mi Jesús, para estar, más segura, te suplico, que selles, con tus pensamientos, los míos, con tu voluntad, la mía, con tus deseos, los míos, con tus afectos, y con tus latidos, los míos, a fin de que, sellados, por los tuyos, no tomen vida, sino, solo de ti, te ruego, aún, oh mi Jesús, que aceptes, mi pobre cuerpo, hecho pedazos, por amor tuyo, reducido, en pequeñísimas, partículas, las que pondré, sobre cada una, de tus llagas, sobre aquella llaga, oh Jesús, que te da dolor, por las tantas blasfemias, es mi intención, que estas partículas, de mi cuerpo, te digan siempre, te amo, y te bendigo, sobre aquella llaga, que te causa dolor, por las tantas ingratitudes, veces, intento poner, una porción, de mi cuerpo roto, para testiguarte, mi gratitud, y mi amor, por mí, y por todos, sobre aquella llaga, oh Jesús, que tanto, te hace sufrir, por las frialdades, y ausencias, de amor, intento poner, tantas partículas, de mi carne, lacerada, que te digan, siempre, te amo, Jesús, te amo, te amo, sobre aquella llaga, que te da dolor, por las tantas irreverencias, y falta de estima, hacia tu persona, intento poner, un pedazo, de mi misma, desecha, totalmente, por amor tuyo, que te diga, te adoro, Jesús mío, rey de mi vida, te adoro, te adoro, oh mi Jesús, quiero fundirme, en todo, y en aquellas llagas, exacerbadas, por las tantas incredulidades, es mi intención, que los pedazos, de mi cuerpo, te digan, creo, creo, en ti, oh mi amado, Jesús, Dios mío, y en tu santa iglesia, e intento dar mi vida, para atestiguarte mi fe, oh Jesús mío, me sumerjo, en la inmensidad, de tu querer, y tomándolo, quiero suplir, por todos, pedirte las almas, de todos, para encerrarlas, en tu voluntad, oh Jesús, me queda, aún mi sangre, la que quiero verter, como bálsamo, y como un calmante, sobre tus llagas, para endulzarte, de modo, de poderte sanar, del todo, intento, intento, aún, oh Jesús mío, hacer correr, mis pensamientos, en el corazón, de cada uno, de los pecadores, para corregirlo, continuamente, a fin, de que no, ose ofenderte, y te ruego, con las voces, de tu sangre, a fin, de que todos, se rindan, ante mis pobres, oraciones, y así, podré llevarlos, a tu corazón, otra gracia, oh Jesús, te pido, que en todo, lo que vea, toque y sienta, te vea, toque y sienta, siempre, y solo a ti, y que tu santísima, imagen, y tu santísimo, nombre, estén siempre, impresos, en cada partícula, de mi pobre ser, Jesús consuela, a las piadosas mujeres, entre tanto, los enemigos, viendo mal, este acto, de la Verónica, te azotan, te empujan, y te hacen, proseguir el camino, otros pocos pasos, y te detienes, de nuevo, pero tu amor, bajo el peso, de tantas penas, no se detiene, y viendo a las piadosas mujeres, que lloran, por causa, de tus penas, te olvidas, de ti mismo, y las consuelas, diciéndoles, hijas, no lloréis, por mis penas, sino, por vuestros pecados, y los de vuestros hijos, que enseñanza sublime, Jesús, como es dulce, tu palabra, oh amor mío, vida mía, contigo, reparo, las faltas, de caridad, y te pido, la gracia, de olvidarme, de mí misma, para que no recuerde, otra cosa, que solo a ti, y siempre a ti, mi dulce Jesús, Jesús cae, por tercera vez, pero tus enemigos, oyéndote hablar, se llenan de furia, te jalan con las cuerdas, te empujan con tanta rabia, que te hacen caer, y cayendo, te golpeas en las piedras, el peso de la cruz te oprime, y te sientes morir, deja que te sostenga, y que con mis manos, resguarde tu santísimo rostro, veo que tocas la tierra, y boqueas en sangre, pero tus enemigos, te quieren poner de pie, tiran de ti con las cuerdas, te levantan por los cabellos, te dan patadas, pero todo en vano, tú mueres, Jesús mío, qué pena, se me rompe el corazón, por el dolor, y casi arrastrándote, te conducen al monte calvario, mientras te arrastran, siento que reparas, todas las ofensas, de las almas consagradas a ti, que te dan tanto peso, que por cuanto tú te esfuerzas, por levantarte, te resulta imposible, y así, arrastrado y pisoteado, llegas al calvario, dejando por donde pasas, rojas huellas de tu preciosa sangre, Jesús, desvestido y coronado de espinas, por tercera vez, aquí en el calvario, nuevos dolores te esperan, te desnudan de nuevo, y te arrancan vestidura y corona de espinas, gimes al sentir, que te arrancan las espinas de tu cabeza, y al tiempo, que te arrancan las vestiduras, te arrancan también, las carnes desgarradas, que están adheridas a ella, la llaga se abre de nuevo, la sangre corre a ríos, hasta la tierra, y es tanto el dolor, que caes casi muerto, Jesús mío, pero nadie se mueve a compasión por ti, mi bien, al contrario, con bestial furor, te ponen de nuevo la corona de espinas, te la clavan a golpes, y es tanto el tormento, por las laceraciones, y por el arrancar de tus cabellos, amasados, en la sangre coagulada, que sólo los ángeles, podrían decir lo que sufres, mientras horrorizados, retiran, sus celestiales miradas, y lloran, desnudado, desnudado Jesús mío, permíteme que te estreche a mi corazón, para calentarte, porque veo que tiemblas, y que un frío sudor, de muerte, invade tu santísima humanidad, cuánto quisiera darte mi vida, y mi sangre, para sustituir a la tuya, que has perdido para darme vida, mientras tanto, Jesús, mirándome con sus lánguidos y moribundos ojos, parece que me dice, hija mía, cuánto me cuestan las almas, aquí es el lugar, donde los espero a todos, para salvarlos, donde quiero reparar, los pecados, de aquellos que llegan, a degradarse, por debajo de las bestias, y se obstinan tanto, en ofenderme, que llegan a no saber vivir, sin cometer pecados, su razón queda ciega, y pecan a tontas y a locas, he aquí, el por qué me coronan de espinas, por tercera vez, y con el desnudarme, reparo por aquellos, que llevan vestidos de lujo, e indecentes, por los pecados, contra la modestia, por aquellos, que están tan atados, a las riquezas, a los honores, a los placeres, que de ellos, se forman, un Dios, para sus corazones, así, cada una de estas ofensas, es una muerte, que siento, y si no muero, es porque, el querer de mi eterno padre, no ha decretado aún, el momento de mi muerte, y si no muero, es porque, el querer de mi eterno padre, no ha decretado aún, el momento de mi muerte, desnudado, bien mío, mientras reparo contigo, te ruego, que con tus santísimas manos, me despojes, de todo, y de todos, y no permitas, que ningún afecto malo, entre en mi corazón, te ruego, mi bien amado, que tú me lo vigiles, me lo circundes, con tus penas, me lo llenes, de tu amor, te ruego, que mi vida, no sea otra cosa, que la repetición, de la tuya Jesús, y reafirma, con tu bendición, mi despojamiento, bendíceme de corazón, y dame la fuerza, de asistir, a tu dolorosa crucifixión, para quedar, crucificada, junto contigo, fíjate, 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 amable Jesús mío, tú me has llamado, en esta hora, de tu pasión, para hacerte compañía, y yo he venido, me parecía, oírte angustiado, y doliente, que horas, reparas y sufres, con las palabras, más conmovedoras, y elocuentes, suplicando, la salvación, de las almas, he tratado, de seguirte, en todo, y ahora, debiéndome, ocupar, de mis acostumbradas, actividades, siento, el deber, de decirte, gracias, y te bendigo, si, Jesús mío, gracias, te repito, mil y mil veces, y te bendigo, por todo, lo que has hecho, y padecido, por mí, y por todos, gracias, y te bendigo, por cada gota, de sangre, que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, palabra, mirada, amargura, y ofensa, que has soportado, en todo, dulce, Jesús, quiero ponerte, un gracias, un te bendigo, y un te amo, a mi Jesús, haz que todo, mi ser, te envíe, un flujo continuo, de agradecimientos, de bendiciones, y de amor, de manera, que atraiga, sobre mí, y sobre todos, el flujo, de tus gracias, de tus bendiciones, y de tu amor, a Jesús, estrechame, a tu corazón, y con tus santísimas, manos, márcame, todas las partículas, de mi ser, con tu te bendigo, para hacer, que no pueda salir, de mí, otra cosa, que un himno continuo, de agradecimiento, hacia ti, nuestros latidos, se tocarán, continuamente, de manera, que me darás, vida, amor, y una estrecha, inseparable, unión contigo, te ruego, amor mío, que si ves, que alguna vez, estoy por dejarte, tu latido, se acelere, más, y más fuerte, en el mío, tus manos, me estrechen, más fuerte, a tu corazón, tus ojos, me miren, y me saeteen, con el fuego, de tu amor, a fin, de que sintiéndote, rápidamente, me deje atraer, a la unión, completa, y perfecta, contigo, a mi Jesús, amado, mantente en guardia, para que no me aleje, nunca de ti, y te suplico, que estés siempre, junto a mí, y que me des, tus santísimas manos, para ser juntos, todo lo que me conviene hacer, mi amado Jesús, dame el beso, del amor divino, abrázame, y bendíceme, yo te beso, en tu dulcísimo corazón, y me quedo en ti, fundido en ti, mi amadísimo Jesús, tomo y hago mío, el fuego vivificante, del Espíritu Santo, que en el cenáculo, se posó, en mi madre santísima, y en los apóstoles, dando así, toda la fuerza, valentía, celo apostólico, caridad, a la iglesia naciente, y con la potencia, de tu fiat, lo derramos, sobre cada uno, de los miembros, de tu amada iglesia, especialmente, sobre el sucesor, de Pedro, Papa Francisco, Sobre los cardenales, obispos, religiosos, y laicos, que participan, en el sínodo, para que este fuego divino, renueve tu iglesia, purifique, y queme, las voluntades, humanas rebeldes, y se fusionen, a tu adorable, voluntad divina, y así, le demos cumplimiento, a la petición, que diariamente, por siglos, la iglesia recita, hágase, tu voluntad, como en el cielo, así, en la tierra, fiat, 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 pater noster, quies in celis, santificet ur nomen tun, adveniat regnum tun, fiat voluntas tua, sicut in celo, et in terra, panem nostrum, cotidianum, dano visodii, et imitem nobis, de vita nostra, sicut et nos imitimus, de vitoribus nostris, et ne nos inducas, in tentationem, sed libera nos a malo, amén, 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 ave maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in muliaribus, et benedictus fructus ventris, tui Iesus, sancta maria, mater dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amén, gloria patri, et filio, et spiritui sanctum, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amén, están ante ti, espíritu santo, reunidos en tu nombre, tú que eres el verdadero consejero, ven a ellos, apóyalos, entra en sus corazones, enséñales el camino, muéstrales como alcanzar la meta, impide que pierdan el rumbo, como personas débiles y pecadoras, no permitas que la ignorancia los lleve por falsos caminos, concedeles el don del discernimiento, para que no dejen que sus acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones, condúcelos a la unidad en ti, para que no se desvíen del camino de la verdad y la justicia, sino que en su peregrinaje terrenal, se esfuercen por alcanzar la vida eterna, esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos, amén, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros, fíjate, con el Padre y el Padre y el Padre y el Padre. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas, no deseo nada más. te confío en mi alma, te la doy con todo el amor, de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme, poderme en tus manos, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. me pongo en tu cuerpo, sin medida, y necesito darme, con una confianza sin ti. Gracias por ver el video.